Hola, porque en la historia de la ciencia hay muchas anécdotas y datos curiosos, hoy en 60 segundos te quiero contar la historia de Hedy Lamarr. Quien fue una tenaz inventora y actriz de Hollywood con una historia de película. Nació en Austria en 1914 y a los 19 años fue obligada a casarse con un magnate de la industria del cine. Pero su esposo era un hombre muy celoso y huyó de él para radicarse en Estados Unidos, donde se volvió una de las actrices más famosas de la época dorada de Hollywood. A la vez que se apasionaba por la ingeniería y el conocimiento tecnológico. Por eso, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, junto al compositor George Antail, desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio para torpedos. Su invento no fue apreciado en su momento, pero los principios de su trabajo fueron muy importantes y aún son utilizados en la tecnología Bluetooth y Wi-Fi.